El reloj no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor. Mi todita que recuerda mi irremediable dolor. Relógete en tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Dejá el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua. Para que nunca se vaya de mí. Para que nunca amanezca. Relógete en tu camino. El camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Dejá el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua. Para que nunca se vaya de mí. Para que nunca amanezca.